Indio Quiero contarles una historia de amor. Quiero contarles una historia de violencia. Quiero contarles una historia de esperanza. La historia de un pueblo de paz sumido en el dolor. En un principio, en el despertar de la tierra, cuando la oscuridad se marchó y nos alumbró el sol, cuando nacieron la luna y las estrellas, cuando el agua se movió, naciendo de sus entrañas, la lluvia, los ríos, las cascadas y con ellas el viento, cuando el rayo con su relámpago y su trueno sembró la semilla de pejujos, árboles y flores, también nació una raza de hombres, nacieron de sus rayos los hijos del sol. Brotaron de la madre tierra. Crecieron en el norte, en el sur, en el oriente y occidente. Poblaron todo el planeta. En el norte, nacieron Cíos, Cheyennes y Dakotas. En el sur, los pueblos de Amazonas, Ingas, Sionas, Cofanes y Huitotos. En Perú, Chile y Bolivia los Incas. En occidente nacieron los hombres del mar, poblando las costas, poblando las islas. En oriente, nació el hombre del Tíbet. Nació el mongol. El planeta se llenó de animales hermosos, de mariposas, de insectos, de plantas, salpicando el paisaje con su bello color. La sabiduría y el conocimiento reinaban. Con dedicación se trabajaba la tierra, sembrando, construyendo templos sagrados para agradecer a sus hermanos, los hijos de Dios, las plantas, el agua, el fuego, las estrellas, la luna y el sol. Se comunicaban con el pensamiento. Hablaban con los animales y los elementos. No había fronteras, ni de raza ni de color. Todos eran hermanos, animales, hombres y plantas. Todos estaban huidos por los lazos del amor. Eso fue hace muchas eras, en tiempos remotos, cuando el planeta Tierra era un paraíso. Hoy la Tierra aún existe, pero en el corazón del hombre, del paraíso nada queda. Un día, una oscuridad maligna invadió al planeta. Apareció la muerte, y con ella nació el odio, la violencia. Surgieron los reinados de la Tierra, surgieron las religiones, que pretendiendo igualar a Dios, lo único que hicieron fue dividir al hombre. Mas no todos fueron malos. Hubo muchos pueblos buenos, que para evitar el dolor y la muerte, se fueron del planeta. Otros quedaron. De ellos algunos hay. Mas casi todos han sido exterminados. Solo queda un recuerdo, un nombre que todavía no ha sido borrado. Y ese es mi nombre, el nombre que Dios me ha dado. Y si se va perdiendo, y si se va borrando, no es culpa de nadie. Es culpa de mi desobediencia. Indio es el nombre con el que me bautizaron. Indio es el nombre de todos, no de una sola raza. Indio es el negro, indio es el amarillo, indio es el blanco, porque en la sangre de todos los habitantes del planeta, corre la sangre de los ancestros, por nuestras venas. A veces, escucho mi nombre pronunciado despectivamente, surgiendo de su interior, en las palabras de mi hermano, pretendiendo humillarme, pretendiendo menospreciarme, mas no se ha dado cuenta, que él lleva mi sangre de indio. Y si esto sucede, como ya dije, no busquemos culpables, es porque yo me lo he ganado. Porque un día me olvidé de Dios, me olvidé de las buenas costumbres, me olvidé de las buenas enseñanzas, me olvidé de los ancianos, de los mamas, de los taitas, de los sabedores, de su hermoso legado. Ellos me dijeron, cuida los bosques, cuida los animales. Los bosques no los cuido, los animales los he matado. Ellos me dijeron, utiliza las plantas sagradas para sanarte, toma chicha de maíz, toma yajé, mambea coca y cura con tabaco. ¿Y qué hago yo? No tomo chicha, pero tomo aguardiente, no tomo yajé, pero tomo cerveza, no mambeo coca ni curo con tabaco, pero por vicio me los cuido. Me dijeron, canta y baila la danza de los ancestros, embriágate con los sonidos de la naturaleza, mas me he embriagado con licores fuertes, bailando al ritmo de una música estridente en una discoteca. Los ancianos me dijeron, cuida a tu familia, sé fiel a tu esposa o a tu esposo. Ellos no me dijeron, ten en otro lugar lo que vulgarmente se llama un mozo o una moza. También me dijeron, gobierna a tu pueblo con rectitud y ejemplo, conserva tu cultura, conserva tu lengua, educa a los niños, aplica las leyes, sé justo. ¿Acaso soy recto? ¿Acaso doy ejemplo? ¿He conservado la cultura? ¿He conservado la lengua? ¿Educo a los niños? ¿Soy justo? No busquemos culpables, no digamos que la culpa de nuestros males la tiene el vecino. Más bien, interioricemos en nuestro ser, en nuestro pensamiento, y aceptemos que con nuestros errores hemos trazado nuestro destino. Ya no perdamos tiempo y dinero en congresos, marchas y eventos. No busquemos la paz moviendo un pañuelo blanco. Invirtamos de verdad nuestro esfuerzo donde se necesita. Respetemos a nuestro pueblo, y si de verdad lo respetamos, y si no queremos ser parte del sistema, no consumamos muerte. Toma chicha en vez de cerveza y aguardiente, vuelve al campo y siembra la tierra, y como en la tierra, siembra amor en tu corazón. Y este mensaje no es sólo para uno, es para todos, es para el humilde, es para el potentado, es para el que lucha con las armas, es para el que produce, y se gana la vida con los vicios, el fuego, el licor. Porque todos tienen familia, hijos enfermos y madres sufriendo. Porque todos queremos sanar, para que renazca la vida, para que renazca el amor, para que un día vuelva a escuchar, en la palabra de mi hermano, ese hermoso nombre, pronunciado como una melodía de amor, y sentirme orgulloso de ser indio, que significa indio, dentro, Dios, más dentro de Dios. y sentirme orgulloso de ser indio, 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 y sentirme orgulloso de ser indio,